En el tema La Culpa es Mía, con las chicas del país, unos trombones, una cosa fabulosa. Y tengo que acostumbrarme, pues salderte en brazos de otro amor, y de lejos contemplarte. Esa agonía que le está en mi vida, soñarte noche y día, con esa mirada y verte nada, nada, no cambia la santa que tengo de tu amor. La Culpa es Mía, es Mía, es Mía, y tengo que olvidarte, no debo soltarte, ni debo reprocharte, porque ella no me quiere como yo te quiero a ti. La Culpa es Mía, es Mía, es Mía, y tengo que olvidarte, no debo soltarte, ni debo reprocharte. Porque ella no me quiere como yo te quiero a ti. La Culpa fue solo mía, por haberme ilusionado, muchas esperanzas solo porque, solo porque me has mirado. La Culpa fue solo mía, y tengo que acostumbrarme, pues salderte en brazos de otro amor, y de lejos contemplarte. La Culpa fue solo mía, y tengo que olvidarte, no me quiere como yo te quiero a ti. La Culpa fue solo mía, y tengo que olvidarte, no me quiere como yo te quiero a ti. La Culpa fue solo mía, y tengo que olvidarte, no me quiere como yo te quiero a ti.